¿Qué onda? Pues miren que me llegó un mensaje de mi amigo Sasur en el cual nos retan a jugar Warzone, los dos obviamente, haciendo un video colaboración y tenemos que matar mínimo a 20 Spartans entre los dos y usando un Waz y un Sniper. Esto tiene que ser, un wey tiene que estar manejando el Waz y el otro tiene que estar arriba del Waz con el Sniper y matando, ¿no? Entonces tenemos que matar 20 y si no lo logramos, pues simplemente tenemos que borrar la mitad de nuestros suministros legendarios. Entonces, así es el reto, entonces este video es para prepararme porque como pueden ver en la conversación y si ya vieron hace un momento pareció que no tengo ningún Waz, tengo cero Waz, entonces tengo que comprar paquetes de oro para prepararme para ese reto. Entonces pues vamos a ver qué es lo que nos sale, espero y no creo que me salga la primera, es muy difícil que a mí me salgan las cosas a la primera. Es horrible esa maldición que tengo, tengo que repetir y repetir, ahí está, no me salió nada en el primero, vamos por el segundo, vale. A ver, suministros, suministros, mantis, este robot pendejo, este nave pendeja, wey, nada, 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 ok. Tercero, ok, tercer pack, vamos, tenemos 62 mil suministros, no hay pedo, otra nave pendeja, otra vez el robot pendejo, Sniper, ajá, sí, bla, 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 bla. Ok, vamos por el cuarto pack de oro, no nos ha salido nada, seguimos, listolita pendeja, escopeta pendeja, carrito amarillito plátano, no, no nos sirve, no, no. Vamos a probar con los packs de platas, wey, vamos a ver qué tal, yo siento que posiblemente son más baratos, realmente son más económicos, cuestan la mitad, así que posiblemente nos salga más rápido aquí. Ahí está el primero, ahí está el primero, wey, el primero, ahí está el primero, ya tenemos uno, mínimo quiero conseguir tres de hecho, mínimo para que Cucho tiene cinco. Mira, perfecto, ya tenemos dos, tenemos dos guas, mira, es más barato, más barato, más barato aquí y sale más rápido de haber sabido, hubiera comprado desde el principio pack de plata. Aquí ya no me salió, como les decía, Cucho tiene cinco, ahorita ya llevamos dos, cinco y dos, haciendo las matemáticas así bien chingonas, siete, wey. Entonces mínimo con que junte otro más, ya está perfecto, ya vamos como por el cuarto o quinto pack de plata, creo, y ya no me salen. Vamos, creo que es el sexto este, espero y nos salga, vamos, vamos, vamos. Navaja de Brian, wey, este, nada, wey, vamos con los packs de oro, tal vez si nos salga uno poderoso por ahí, porque nos ha salido los guas son este, de color azul, que son raros, ultra raros y legendarios, ¿verdad? Entonces nos han salido dos, dos de los más chafitas, ¿no? Azulitos. Perdón, estoy de algo malo de mi vergüenza. ¡Otro robot! Pero salió un robot amarillito, ¿eh? Un Hannibal, órale. Está bueno. ¡Uh, ahí está! ¡No mames! Ya vi, guas Hannibal, wey, al más chingón de todos. Ya lo tengo, Cucho, ya tenemos ocho guas, guaps, ocho guas, guas, como se diga, eso madre, wey. Ya tenemos ocho, y bueno, pues ahí está, ya estamos preparados, y déjenme comentarles que este video en el que suba de la colaboración Cucho, me queda solamente un pack de platino, y pues ahí lo voy a regalar, así que estense muy atentos. Es el último pack de platino, ya no me quedan más, así que espero y se lo ganen. Y bueno, otra cosa que quería hablarles es que ya quiero transmitir mis partidas, pero como saben, mi internet no es muy bueno para transmitirlas en vivo, al igual que el del Cucho, está de la verga. Entonces, solamente podemos transmitir campañas, juegos locales, o sea, que esté jugando yo solito. Ahorita estarán apareciendo en este momento los juegos que tengo, por si quieren ver alguna campaña en especial, tengo el de Cuphead y todo eso. Díganme si les gustaría verlo, para que yo les publique, no, ya sería en Midzer o en Twitch, en cualquiera de los dos ya he probado y puedo hacerlo. Puedo jugar offline, o sea, sin jugar con otras personas, porque mi internet no sirve más que para eso, vale, chetos. Y otra propuesta es que quiero darles a un día a ustedes, ya sea el fin de semana, viernes o sábado, para jugar con mis suscriptores, ya que luego me invitan y luego estoy haciendo otras cosas y pues simplemente no me uno. Entonces, yo quiero darles un día específico para ustedes, para divertirnos juntos e igual esas partidas obviamente las voy a subir al canal, para que todos las disfruten. Y pues así, sería una hora en específico que me invitaran y jugar al juego que quieran, ¿no? Pues ahora sí que sería un juego que tengamos, porque pues no puedo jugar un juego que no tenga. Y bueno, pues eso sería todo. Dejen sus comentarios aquí abajo, yo los estaré leyendo, estaré muy atento a este video. Y esperen el próximo video que será el de Warzone junto con Cucho para ver si logramos hacer el reto. Dejen su like, compártenlo. Yo me despido de este hermoso video. Mucha suerte Spartans. Bye, bye.